No te vengo a persuadir, mucho menos a fingir Que me interesa lo que tengan que decir Sírme una copa más y vamos a brindar Que mi cabeza va a explotar Sin embargo no me siento mal Pues yo soy quien soy en cualquier lugar No me prestes atención, aquí estaré viéndote colapsar Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez Otra vez Necesito un trago más y quiero sobrevivir Mis manos inquietas me van a delatar No es quien está peor si tú por insistir o yo por no salir de aquí Sin embargo no me siento mal Pues yo soy quien soy en cualquier lugar No me prestes atención, aquí estaré viéndote colapsar Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez Otra vez Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez No te hace gracia, cambia otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!